El compañero y ahí va. Bien, en este desplazamiento, con paso añadido, ¿cuál es el pie de empuje mío y cuál es el pie de freno? Cuando voy para allá, ¿quién empuja? ¿Y cuando voy para allá? Bueno, generalmente, y si ustedes ven acá, se hace el revés. Generalmente, los chicos y muchos grandes arrastran y este pie se desliza. Lo que hace que el desplazamiento sea antieconómico y discoordinado. Hice una fase inicial de juegos, esa pelota caliente que hay que pasarla. La clase empezó así, supongo, vamos a imaginarla. Miren, chicos, hoy vamos a aprender el golpe de mano salta, que es más o menos así, cuatro o cinco cositas, nada más. Las claves, las manos bien abiertas, hay que tratar de golpearla bien sobre la cocusa, sobre la cabeza, y Superman, vamos a golpear. Listo, nada más. ¿Cómo vamos a empezar? A ver, miro, anoto. Ninguno sabe golpear de arriba, tres saben. No puede meterse debajo de la pelota. No hay lectura de trayectoria. Miro, observo, diagnostico, para la clase que viene. Y ahora, después de un ratito de trabajo y de observación, viene el juego, uno contra uno. Así que vamos a jugar uno contra uno, tres puntos. ¿Listo? Ahora, hagan dos de un lado, dos del otro, el que pierde sale y entra el otro. Dos, uno atrás del otro. Uno espera. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué tipo de desplazamiento? Ante, ante lo posterior. ¿Y la visión? En aquellas canchas más cortas, vamos a trabajar lo que hicimos recién. En esta vamos a tener que trabajar. Por eso yo hago los dos tipos de canchas. Juegan acá y después cambian. Dale, a tres puntos. Vamos, y vamos cambiando. Dale. Se saca con golpe de arriba. Eso. Se aprendieron. Muy bien. La pueden tomar, ¿eh? La pueden tomar en defensa. Vamos. A tres puntos. ¿Usted qué dice? Vamos. Eso, profe. Muy bien. Pero esto debe estar así. Ahí. Y ahí cambia. Y ahí cambia. Eso. Y ahí llegó. Muy bien. No. No se permite ir abajo. Tres puntos. Más de hora y media. Así no pueden estar con la mano arriba porque se la calambra el hombro. Bien, alto. Bien, alto. Para ustedes hicimos las canchas más largas, más grandes. Pero en realidad, si yo tengo que hacer uno contra uno con chiquitos, hago uno cincuenta, por ejemplo, uno cincuenta de ancho. Esta cancha está bien. Un poco más de ancho, ahí, uno cincuenta por esta medida. Es la cancha que usamos más o menos con los chiquitos, o si no al revés, tres metros por uno cincuenta. Ahora, ¿se entiende lo que digo? Esta cancha, que va de la amarilla a la cinta y hasta los tres metros, es ideal para jugar con los chicos de desplazamientos hacia adelante y hacia atrás. Ideal. Y la otra, un metro cincuenta por tres, es ideal para trabajar estos desplazamientos y que los chicos lleguen. ¡Lancela bien alta, que tenga tiempo de golpear! ¡Eso! ¡Lancela bien alta, que tenga tiempo de golpear! 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 Gracias.